Nuestra estructura de pensamiento, tercera parte, capítulo segundo, de Ricardo Martín Almada, 2003. Voz en off, Miguel Llegros. Bienvenidos sean todos. Continuando con la saga de este hermoso capítulo, vamos a la segunda parte, el segundo artículo. La lógica aristotélica. ¿Cómo se transforma la lógica aristotélica en un cepo dogmático en las mentes de los científicos? En primera parte, explicamos cómo funcionan los principios aristotélicos. A continuación, profundizaremos en cómo impiden el avance del conocimiento. Segundo punto, artículo primero. Primero. Principio de identidad. A es A. Todo ser u objeto es idéntico a los de su clase. Pensemos. Según este principio, en términos de identificación, es decir, de identidad. Ejemplo. Todos los cuervos son negros. Esto nos coloca dentro de miles de celdas lingüísticas que generalizan ideas y conceptos en lugar de encontrar las útiles diferencias entre los mismos. Segundo punto, artículo primero, inciso 1. Las celdas lingüísticas y la mezcla de conceptos. La lógica aristotélica, por principio de identidad, enlaza mentalmente conceptos que no necesariamente significan lo mismo. La mezcla de conceptos puede llegar a volverse un verdadero dogma que impide pensar sobre la ciencia de manera clara. Empirismo y positivismo no son lo mismo, aunque muchos divulgadores lo usen de manera indistinta. Empirismo consiste en confiar exclusivamente en los datos de los sentidos, Mientras el positivismo es el método científico hipotético-deductivo, basado en los principios de reproductibilidad y falsabilidad. El primero se refiere al campo de estudio, otro al método. Como vemos en el ejemplo sobre los cuestionarios psicológicos, Un hecho no empírico puede llevarse perfectamente al terreno del consenso científico, y así volverse una evidencia no empírica, pero válida gracias a la validez intersubjetiva, que es el principio de la reproductibilidad, que es la que le da validez a un conocimiento. Finalmente, empírico significa evidencia sensorial, y no es sinónimo de material, ya que si lo fuera, toda la materia debería ser percibible por los cinco sentidos, y la tecnología actual y la física cuántica demuestra que esto no es así. Evidencia, tampoco es sinónimo de empírica, y mucho menos de material, sino que es el conjunto de pruebas o datos que se pueden obtener de la realidad que respalden a una determinada hipótesis. Datos obtenidos por observadores no son empíricos, y mediante estadísticas se puede saber. Esto nos lleva a otro concepto que debemos tener claro, el de inductivismo, partir de las evidencias para sacar conclusiones. El método hipotético-deductivo, en el cual se basa el método científico, funciona en ambas direcciones. Parte de una posible explicación de lo que es observa, que es la hipótesis, y busca las evidencias que respalden la misma. El debate de inductivo versus deductivo, tiene que ver con el debate idealismo versus materialismo. ¿Cuál viene primero? ¿La materia o la idea? ¿De dónde debemos partir? ¿De la evidencia o de la idea? Karl Popper encontró que el método hipotético-deductivo hacía valer ambas por igual. Encontró un equilibrio que contribuyó al avance de la ciencia. Evidencia-materia. Hipótesis-idea. Evidencia-materia-conclusión-idea. Para Popper, el conocimiento no comienza con percepciones u observación o con la recopilación de datos o de hechos, sino con problemas, problemas, soluciones, tentativas y eliminación de errores. Ejemplo. Problema. ¿Cómo son los cuervos? Evidencia-materia. Observo muchos cuervos negros. Hipótesis inductivista. Criticada por Popper. Idea materialista. Todos los cuervos son negros. Hipótesis deductivista. Idea sin evidencia material. Existen cuervos blancos. Evidencia-materia. Buscar la existencia de cuervos blancos. Conclusión. Idea. No todos los cuervos son negros. Contraria a la primera observación. En el fondo se trata de uno de los debates filosóficos más importantes de la historia y que nos quieren hacer que ya ha sido resuelto. Y en el que profundizaremos más adelante la relación entre la mente y la materia. ¿Qué son? ¿Cómo influyen? ¿Cómo interactuarán? Asimismo, tiene que ver con el papel del observador mismo al organizar y etiquetar lo que percibe. Un papel que la ciencia actual siempre olvida, ya que el debate filosófico ha sido, de alguna manera tal vez, intencional, silenciado. El conocimiento es riqueza. El conocimiento es llamativo del observador mismo al музáquero. Gracias.